¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traemos perfumes elegidos para usar esta primavera. Si te interesa, quédate. Soy Simpli Noelia. Espero estén súper súper bien, con ganas de ver esta nueva colaboración que les traigo. Ya casi estamos terminando la semana de colaboraciones y volvemos a Argentina con una compañera, amiga, youtuber de acá que es Meli de Malina Day. Si no la siguen, obviamente vayan ya a seguirla. Les dejo su canal, el link a su video, todo en la cajita de más información. Y bueno, con Meli yo la invité y le dije Meli, ¿te parece si hacemos perfumes para la primavera? Me dijo Ay, Noe, me encantó la idea y me gustó en cierto punto hablar de esto, de perfumes elegidos, no de recomendados. ¿Por qué? Cuando yo me puse a ver este tema de los perfumes primaverales, les dije, a ver, ¿yo qué quiero usar esta primavera? Entonces, sobre todo lo que quiero yo, en cierto modo, es compartirles, es esto. ¿Qué perfumes yo quiero usar esta primavera? No tanto los que, bueno, te recomiendo que uses este floral, te recomiendo, no, no, no. A ver, ¿no, Elia? ¿Vos qué vas a usar? ¿Qué querés usar que de tu colección querés que aparezca más esta primavera, ¿no? Entonces, esa fue mi idea. Vamos a arrancar con un perfume que es bastante nuevo en mi colección. Creo que la mayoría que les traigo son bastantes nuevos en mi colección, porque por eso dije, vamos, los tengo, los quiero usar. Vamos a arrancar por la B.S. Bell Intensement. Acá tienen la cajita, acá está la caja que, de todos los perfumitos que les voy a mostrar hoy. Y, bueno, acá tengo la B.S. Bell Intensement de Lancome. Este perfume de 30 mililitros que tengo acá yo, así que es muy peliquitito, es muy chiquitito, pero es bello, bello, bello. Es un perfume que, bueno, tiene, para mí, mantiene el ADN de la vida es bella, pero de una forma como más frutada, tiene frambuesa, es como más de uso diario, más amena, más todo terreno. Y hasta jovial, diría, ¿no? Pero, bueno, esta frambuesa le da un lado como más descontracturado, siento yo, pero manteniendo el dulzor, lo gourmand, ese iris tan clásico de la vida es bella, está, pero con una vueltita de rosca muy interesante. La vida es bella Intensement tiene, como les dije, frambuesa, tiene iris, tiene, bueno, frambuesa, pimienta rosa, bergamota, heliótropo, flor a sal del naranjo, jazmín, zambac, vainilla, iris, benshuí, patchouli y sándalo. O sea, está, está, como les dije, ahí la vida es bella, pero una, con esa frambuesa riquísima. A mí la verdad que esta fragancia me encantó. Es una fragancia que yo también usaría en otoño, siento que es bastante otoñal, pero no sé si les pasa que cuando hablamos de fragancias primaverales, a mí también me lleva mucho a las fragancias otoñales, pero más florales. Yo siento que en otoño elijo este tipo de fragancias, pero capaz que un poquito más cálidas, más ambaradas. Y en primavera elijo este tipo de florales, pero bueno, más frutados, capaz que le dan dulzor por otro lado. Entonces, esta fragancia yo la usaría en otoño y en primavera también en días primaverales más frescos, más ventosos, no cuando ya la primavera se acerca al verano, no. Siento que de acá, o sea, de ahora en el 21 de septiembre hasta mediados de octubre, podemos usar esta fragancia súper bien acá con el clima que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Que probablemente sea entre cálido, húmedo, temperaturas medias. Entonces siento que este perfume va muy bien para esa época, aparte es que realmente todavía mantenemos esas mañanas frescas y esta fragancia así como más dulce acompaña perfectamente, más cálida con esa frambuesa tan tan exquisita. Así que nada, esta la voy a dejar ahí para usarla en esta primavera. La próxima que les traigo también es una nueva adquisición. La verdad que de la mayoría que les traigo hoy sé que debo reseña, o sea, lo sé, lo sé en el fondo de mi corazón que les debo reseña de todas estas fragancias, pero bueno, de a poco. Pero las quería traer porque bueno, las probé, las estuve usando, pero bueno, me falta todavía usarlas un poquito más como para hacerles una reseña, ¿no? Un poquito más completa. Pero bueno, vamos, las voy a usar y después ya voy a empezar a subir las reseñas individuales. Y la próxima que les traigo es Authentic Moment de Abercrombie & Fitch. Esta fragancia que, no, no, estoy enamorada. No, 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 no puedo decir otra cosa. Es amor total que tengo con esta fragancia. Ahí también tiene un fondo limpio, almizclado, pero es muy deliciosa, es exquisita. A mí me enamoró. Yo no tengo esas fragancias que ni siquiera puedo explicar bien por qué me gusta tanto. Me pasa algo así. Siento que es muy especial. Les cuento las notas así rapidito que tiene, bueno, frutos rojos, ruibarbo, mandarina, rosa, jazmín, almizclé, ambroxan, cuero, cedro y patchouli. Yo no sé qué es. Es como que no puedo decir que no son los frutos rojos porque no. Capaz que sea el ruibarbo que ni idea qué olerá. Es la mezcla. No, 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 me encanta. Me encanta. Me parece súper adictiva. De nuevo, me parece una fragancia para primavera y me parece ideal también para otoño. O sea, si nos están viendo del otro hemisferio, este video me parece que les viene espectacular porque también es muy para otoño porque tiene su lado cálido, pero un poquito más, de nuevo, un poquito más descontracturado, como más de uso diario, aunque también lo usaría en situaciones especiales, pero tiene eso como un punto relajado. No, no la siento tan como adulta. No, me encanta. ¿Vieron esas palabras? No, no me salen las palabras para tratar de decirles lo rica que es esta fragancia. Y si la pueden probar, ojo, que siento que es esas fragancias que capaz que a mí me enamora, pero capaz que alguna persona me dice no, es muy fuerte, no, es muy pesada. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. A mí la sensación que yo tengo que fue algo diferente a lo que yo capaz que elegiría y esa sorpresa me llevó a amarla profundamente porque es eso. Me sorprendió el aroma, me pareció totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a sentir y eso fue, pero de una forma positiva, ¿no? Dije, wow, ¿esto qué es? Me encanta, o sea, porque tiene esa calidez, pero también tiene ese lado como descontracturado para uso diario muy citadino, exacto. No, no, me encanta. I love you so so much. Qué bueno que la compré en tamaño grande. Así que esta fragancia probablemente la use mucho y dentro de poco les traeré alguna reseña un poquito más en profundidad, pero ¿qué pasó con esta fragancia? Que no es un detalle menor. Yo la compré a muy buen precio hace un mes atrás, pero ahora la vi y la verdad ya está en precio de perfume de diseñador. La verdad que si yo lo hubiera comprado como un Dior, estaría feliz realmente, porque me parece que tiene muchísima calidad, ¿no? Pero sabiendo que no es una fragancia de diseñador, que no tiene el marketing, que tiene una fragancia de diseñador, que todo lo que conlleva una fragancia de diseñador, porque por eso el precio que tiene, siento que nos están robando un poco acá en Argentina con esta fragancia. Pero bueno, en otros países si la consiguen a buen precio, se la súper, súper recomiendo porque es exquisita. Y la que les traigo ahora sí que siento que me representa un poquito más en esencia, ¿no? En esencia, ¿quién soy? Y les traigo Splendor de Elizabeth Arden. Esta fragancia que, bueno, yo les conté que yo la quería hace mucho tiempo, por una cosa o por la otra no la tenía. Es como que yo tenía el recuerdo de este aroma de los 2000, ¿no? Cuando la probé. Yo creo que la probé por el 99-2000 y me encantó. En ese momento, y no la pude, bueno, adquirir en ese momento donde se usaban bastante estos florales blancos, bastante potente y opulento. Es una fragancia que tiene mil, mil flores. Creo que las tiene todas, por lo menos todas las conocidas. También tiene un lado frutadito, tiene un lado verde. Es una fragancia floral, floral blanca, verde, con un toque jabonoso también, pero tiene una salida que, opa, puede llegar a tosigar y decir ¿esto qué es? Esta bomba floral. Les cuento las notas para que se rían conmigo la cantidad de flores que tiene. Tiene jacinto, glicina, fresia, peonía, guisante de olor, manzana, bergamota, piña, muguet, azucena, rosa, orquídea, almisque, cedro, sándalo, palo de rosa de Brasil y ámbar. Saben que ese palo de rosa me llamó mucho la atención. Pero bueno, es una fragancia sobre todo floral potente. Esto es potencia, después baja y se vuelve más fresca, más jabonosa, pero hay que bancarse la salida. Voy a tirar un poquito. Les cuento que este video, ustedes lo van a ver el fin de semana, colaboraciones que tuve, pero hoy es 21 de septiembre, estoy grabando el día de la primavera, así que bueno, nada, inicio la primavera usando otras fragancias que ya les mostré por mi Instagram, que si no me sigue es Simple Beauty Noe, y ahí ustedes también me estuvieron contando qué fragancia eligieron para arrancar la primavera, pero como siempre está súper, súper nublado. No sé si les pasa, la primavera muy rara vez está lindo, siempre está nublado o llueve, y bueno, hoy está lloviznando, pero bueno, nada. Acá en este día primaveral esta fragancia me parece, nada, que la quiero usar muchísimo y por eso es una de mis elegidas para usar esta primavera. Y otra fragancia que también quiero usar esta primavera es Blue de Ralph. Creo que se llama, a ver, el nombre bien es Ralph Lauren Blue, sí, Ralph Lauren Blue. Este es un O de Toilette Natural, dice. Esta fragancia que es muy, muy parecida en el estilo, en la vibra, a Splendor. Pero bueno, esta ya es un poquito más moderna, más joven también de edad, porque esta es del 2005, cuando la otra es del 98. Pero siento que están en esa tendencia de florales blancos, frescos, con una salida bastante llamativa, llamativa desde lo floral. También, es una fragancia súper exquisita, de muchísima calidad, como todos los perfumes que les trajimos en este video con Meli, que dijimos, vamos a poner los elegidos alta gama. Así que bueno, acá están los elegidos alta gama. Y bueno, este me parece que va muy bien para esta selección. Este es un floral blanco también, con una salida muy, muy potente. Les cuento que también tiene un montón, un montón de flores como el anterior. Se las voy a leer así rapidito. Jasmine, gardenia en la salida. O sea, ya sale floral. Flor de loto, muguet, peonía, melón, pomelo, nardo, flor de asal del naranjo, albaca, cedron, rosa, almiscle, vetiver, musgo de roble, gamusa, ámbar y sandalof. O sea, mil flores igual que la otra, con unas frutas que le dan un poquito de frescura, pero siempre mantiene ese lado floral súper femenino y delicado. Es una fragancia muy de día, muy soleada, muy soleada playa. O no playa, playa tipo la arena, sino para la ciudad. Cuando uno está de vacaciones en la playa, siento que como más del lado de la ciudad playera, ¿no? costera, que playa, coco y sol, ¿no? No, 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 es muy, muy, muy fina esta, lujosa. Esta fragancia es súper, súper lujosa. Me voy a poner un poquitín acá. Es riquísima. Tiene un lado frutado fresco, mucho más, como les digo, amable que Splendor, que la anterior. Esta es más amable, ¿no? Me siento que esa suena para los florales cuando salieron en los años 90, 2000. Estábamos saliendo de florales muy, muy densos y potentes. Splendor trajo un poco de frescura, eso. Y esto ya es algo más, más de los 2000 totalmente. Siguiendo toda esta tendencia floral, pero más fresca, frutadita, un poquito, como les digo, llevadera. Así que nada, esta fragancia la quiero usar esta primavera y por eso se las traje hoy. Y la última fragancia que les traigo también es una que les debo la reseña. Pero bueno, es muy nueva, la estuve usando y nada, la voy a seguir usando mucho, por eso está entre mis elegidos. Y está en la cajita, tiene todavía el celofán, miren lo que le estoy amando. Estoy hablando de Reina de Maison Alhambra. No, 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 no saqué nada. La compré hace muy poquito, la compré este mes de septiembre, a principio de septiembre. Y nada, la usé dos veces creo, sí, dos veces. Y nada, estoy enamorada de este floral frutal que está inspirado en Oriana de Parfums de Marley. Esta fragancia es una fragancia árabe que se la compré en el Perfum Boutique. Que bueno, Marian trae fragancias árabes y celebridades, esas que son difíciles de conseguir acá en Argentina. No sé, de Ariana Grande, etcétera. Las trae a, la verdad que un precio bastante razonable, ¿no? Porque a veces nos está pasando esto en Argentina, que las fragancias están perdiendo un poco el norte, la razón y el sentido de los precios. Así que bueno, siento que se puede tener una fragancia de, bueno, calidad o un poco las que vemos en YouTube a un precio comprable, vamos a decirlo, ¿no? Así que bueno, nada. Reina la pienso usar muchísimo esta primavera, por eso se las traje. Les cuento que es una fragancia exquisita. Es una fragancia para mí... No, 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 qué rico. Me encanta, me encanta. Estoy muy contenta con mis últimas compras. La verdad que estoy chocha porque compré muy bien. Esta fragancia tenía miedo de que sea muy suavecita. Y sí lo es. La verdad que es una fragancia suave, pero es bastante, bastante duradera. Ya les voy a contar más en mi reseña. Les cuento un poquito las notas. Tiene una salida cítrica, como frutal, súper vibrante, riquísima y alegre. Después tiene flores. Tiene unas flores no tanto porque se vuelve como más dulce. Tiene flor de azar. Alguna otra flor debe tener, seguramente debe tener rosa. Y luego, bueno, está la crema batida, el malvavisco que le da ese dulzor, esa cosa un poquito más descontracturada. También un poquito gourmand. Es riquísima, riquísima, riquísima. No, no, muy rica. Esas fragancias que, nada, me enamoraron. Estoy muy contenta de tenerlas. Esas son esas fragancias que dije, qué bueno. Me pasa con estas fragancias árabes últimamente. Que digo, qué bueno estar en este mundo de la perfumería ahora. Y poder conocer, tener acercamiento a estas fragancias que yo creo que de otro modo no lo hubiera tenido. No hubiera salido de pigmento o de los catálogos conocidos. En cambio, al estar más inmersa en este mundo, puedo conocer esto. Que nada, miren qué hermosa la botellita que es. Me encanta. He visto videos que dicen que se parecen muchísimo, muchísimo al original, a Oriana. La verdad, no probé Oriana, pero esta me está encantando. Y las voy a usar muchísimo. Es una fragancia para uso diario, más diurna. La usé de noche yo. Salió hace poco. Se los mostré en mi Instagram. Que mi marido tocó. Mi marido tocó la guitarra en una banda. Y bueno, fuimos a verlo. Y dije, hoy me tengo que ir con algo especial. Y fui por Oriana, que me parece divina. Pero bueno, capaz que para la ocasión necesitaba algo un poquito más rockero. Esto no es rockero. Es como más de niña bonita, como dicen, ¿no? No es tan rockero, pero nada, me encantó. Y en la ropa me duró hasta el otro día. Y dos días después todavía lo seguía sintiendo en el suéter que tenía puesto ese día. Así que nada, pero bueno, es una fragancia que no es que era súper potente y opulenta y como les digo, rockera. No, 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 no. Era una fragancia como muy cute, muy rosita, muy así divina, sutil, preciosa. Así que nada, la voy a usar muchísimo. Y es una de mis elegidas alta gama para esta primavera. Llegamos al final del video. Estos fueron mis cinco perfumes de alta gama elegidos para esta primavera. Junto con Meli, que ya, ya me voy a ver su video. Que debe tener unas joyitas porque Meli tiene unos perfumazos que no, no, no. Son una locura. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por acompañarme esta semana de muchísimas colaboraciones. Mañana tenemos cierre de oro. Así que los espero. Gracias por su like. Gracias por su comentario. Gracias por suscribirse si no están suscriptos al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.